Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo Este capítulo 28 de Marea de Pasiones se pone cada vez más intenso Vemos como Roberta está desesperada y con miedo ya que Zahig es capaz de todo Pues ya vimos que mandó a su matón a deshacerse de Serena Y por suerte Serena se salvó y ahora se fue lejos para salvar su vida e irse del peligro que le has hecho Así que muchas cosas más vas a ver, se va a meter en la cual Roberta Y cuando se enteres ahí que Roberta es la que está dando información pues va a querer borrarla del mapa Al parecer también Camila e Iñaki van a ser descubiertos pues fueron en busca del dinero Y al parecer todo es una trampa en la cual ellos van a caer Así que esta parejita va a estar gravemente en problemas Y también vamos a ver en el capítulo de mañana es que Felipe sigue investigando al hijo de Juan Al hijo perdido, donde también Ileana está desesperada por encontrar En la cual Felipe cada vez está más cerca de eso Así que eso también va a estar muy bueno ya que va a enterarse que el hijo de Ileana y de Juan realmente está vivo También veremos que Marina Inés va a enfrentar a Beatriz Y ya sabemos que Marina Inés está sospechando, mejor dicho piensa que ella le está usando a Felipe Pero realmente a mi parecer y lo que yo pienso es que Beatriz realmente sí está sintiendo cosas por Felipe Pero aún no se sabe más porque muy pronto también eso lo van a saber Que realmente Beatriz está enamorada Y también lo que veremos es que Leonor a incorporar de nuevo a Santiago Pues todas las chicas del trabajo se enteraron Y piensan que Luisa no está haciendo justicia por ellos Así que esto también va a estar muy bueno el día de mañana Y bueno amigos espero que les haya gustado este avance Ya saben no olviden que mañana el capítulo va a estar muy interesante Y no se pueden perder Y así es todo nos vemos hasta un próximo avance Chau chau